Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su consultorio, Pari Hueleando con Voz. Aquí en las tardes de Telemedellín nos encontramos con personas especializadas en un tema, a veces temas de salud, otras veces temas de ciudad, otras veces temas como salud emocional, cultura, arte, en fin, todos los días aprendemos aquí en Pari Hueleando con Voz y estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde el 7 de diciembre comenzaremos con los Tour Telemedellín para nuestra ciudad y para el mundo. Les contamos que hoy Luis Alirio Calle y yo estuvimos en el Tour, ya empezamos los empleados a ver qué es lo que pasaba y quedamos supremamente emocionados y queremos que ustedes vengan acá hasta el 30 de enero va a ser gratuito, después del 30 de enero va a tener un cobro, pero es un plan maravilloso para las vacaciones. Luis Alirio, muy buenas tardes y cuéntenos cómo le pareció el Tour Telemedellín. Buenas tardes Natalia y televidentes, esto es Pari Hueleando con Voz, me pareció muy charro que por allá me encontré que cómo llega Luis Alirio a la casa de ustedes, eso es muy bueno, pues para explicar las diversas formas de llegar la imagen a la casa de uno, ¿cierto? Ya sea mediante satélite, microondas, la señal normalita, como decimos, la señal de aire, bueno, las formas de llegar a la casa nosotros con la programación de Telemedellín. Muchas cosas pueden verse en el Tour con motivo de los 20 años de Telemedellín, de cómo es la televisión, cómo funciona este cuento de llegarles a ustedes mediante este medio de comunicación por excelencia. Sí señor, y usted también nos tenía una noticia importante, tenemos que estar muy pendientes este domingo, cuéntenos qué es lo que va a pasar, qué hizo. Un relato de, el próximo domingo a las 8 de la noche, vamos a conocer o vamos a escuchar, vamos a ver seis historias de momentos importantes en la historia de Medellín, pues me tocó a mí con Juan Guillermo contar esas historias, Juan Guillermo tiene tres, yo cuento otras tres, a mí me tocaron las más duras, las más dolorosas y a Juan Guillermo las, digamos, las mejores, digamos, o las más buenas en el sentido positivo de la palabra, porque él cuenta la inauguración del primer tranvía, la llegada del primer carro, el primer helicóptero diseñado en una casa de la América aquí en Medellín, ¿cierto? Las otras historias, las que me toca a mí, el asesinato de José María Córdoba, el asesinato de Héctor Abad Gómez y la matanza de la taberna Oporto, Ovaro Porto, en el año 90, bueno, son historias que están en la memoria de Medellín bajo la dirección de Vicente Zuluaga y con la actuación de mucha gente, ahí estamos, hay que verlas, son cortas y sustanciosas y dejan esas ganas tremendas de saber más. Muy bien, ¿y hoy nos va a contar alguna efeméride? Sí, recordemos, hoy es el 5 de diciembre, Natalia, de 2017, hoy es el Día Internacional de los Voluntarios, del Voluntariado, por decreto de la ONU el 17 de diciembre de 1985 y es el Día Internacional del Suelo, la importancia que tiene el suelo ahora con el propósito de la conservación ambiental y todo esto, ¿cierto? Digamos que en 1919, el 5 de diciembre, se fundó Avianca, ¿sí? La primera aerolínea de América, claro que ese año y los otros que siguieron otros no tuvo ese nombre, ¿cierto? Se llamaba Skata, así se llamaba, un avión de esos fue, se accidentó cuando Gardel en el campo de aviación que hoy conocemos como La Herrera, ¿cierto? Mire, en 1928, el 5 y 6 de diciembre, en Ciénaga, cerca a Santa Marta, ocurrió lo que la historia conoce como la masacre de las bananeras. En 1933, 5 de diciembre, en Estados Unidos, fue abolida la ley seca, que tuvo una vigencia de unos 13 años y que dio lugar a mafias que manejaban el licor y la ley seca no prosperó porque eso no convenció a los norteamericanos de no beber, de no tomar trago. Muy bien, valga mencionar que en 2010, el 5 de diciembre, recordemos eso, en Bello, La Gabriela, una avalancha de 8 mil metros de tierra, acabó con la vida de 82 personas y dejó sin casa a 222 familias. Esos los hechos del 2010, perdón, del 10, del, del, estoy trabado hoy yo, Natalia. Con las fechas. Del 5 de diciembre, en la historia. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Nuestro teléfono es 268-6033, 268-6033. Y hoy, qué rico que nos acompañan aquí en el set, porque miren, todas las personas, en todas las familias hemos tenido a alguien enfermo. También algunas familias han tenido alguna persona que tiene una discapacidad. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cuál es el papel del cuidador? ¿Cuáles son las estrategias para que la persona que cuida al enfermo esté bien? No se imaginan el estrés que puede tener cuando una persona está enferma y hay alguien que lo tiene que acompañar. A veces ese alguien tiene que estar ahí 24 horas y tiene que dedicar su vida. Entonces, qué tan lindo que hoy podemos tener dos personas que nos van a dar testimonio. Ya los vamos a presentar, nos van a contar qué es lo que pasa. Marta nos va a hablar desde la Secretaría de Salud y Pedro desde su historia personal. Luis, me hace el honor de presentarlos, por favor. Claro, están con nosotros. Marta Eugenia Duque, ella es dietista, especialista en alta gerencia, nutricionista, líder del proyecto Entorno Hogar de la Secretaría de Salud y Subsecretaría de Salud Pública. Y está Pedro Giraldo, él es un cuidador. Pedro fue cuidador de su mamá 17 años, durante 17 años hasta que ella falleció y ahora cuida a su hermana que tiene problemas mentales. Bien, Marta Eugenia y Pedro, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Como nosotros decimos en Paisa, mi Dios les pague. Muchas gracias por la invitación. Para ayudarnos, pues para ver y entender en qué consiste este programa de los cuidadores, que no siempre son familiares, ¿o sí? No, realmente desde la Secretaría de Salud tenemos el proyecto, la estrategia Familias Cuidadoras de Tus Capacidades y tenemos un proyecto nuevo, un componente nuevo y es el fortalecimiento a los cuidadores. La idea es que no es solo el cuidador, sino toda esa red de apoyo que se debe fortalecer. Tenemos líderes de la comunidad, personas que realmente las estamos fortaleciendo con todo ese tema porque sabemos que las personas cuidadoras de pronto renuncian a su proyecto de vida porque es difícil lo que decía Natalia, todo el tema psicológico, todos los problemas que afrontan. Entonces el objetivo es fortalecer toda esa red y darles herramientas a todos estos cuidadores, independiente que sean las personas que están con la persona que cuidamos, sino también todos esos líderes y esa red que se puede fortalecer y pueden acompañar y ayudar también a estas personas para fortalecer todo eso. Los cuidadores son personas que se dedican a cuidar a otros que están en condiciones muy complicadas, enfermos, no pueden, pues tienen limitaciones grandes de movilidad. Entonces deben permanecer en la casa cuidando a estas personas, ¿cierto? Esos son los cuidadores. Realmente son personas que casi que podría decir el 150% del tiempo son dedicadas a esta persona todo el tiempo y es difícil conseguir como esa red de apoyo a veces familiar. Entonces también encontramos no solo los vecinos, líderes comunitarios, o sea una cantidad de personas que de una manera altruista apoyan a estas personas para fortalecerlas y apoyarlas. Es interesante ver cómo funciona, porque yo me pregunto cómo es la vida entonces laboral de alguien que le toca ser cuidador de su mamá o usted de su hermana, o si a mí me toca cuidar a mi papá o al hijo, bueno, en fin, muy bien. Sí, Pedro nos puede contar cómo ha sido su vida, cómo fue ese proceso de iniciar y decir paro de trabajar, me dedico a mi mamá, ¿cómo ha sido su experiencia, Pedro? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Cuando uno es cuidador, las personas dependen, mi madre dependía un 90% de mí, y lo mismo mi hermanita, que es la que estoy cuidando en la actualidad. Mamá, ella cumple ocho meses de muerte, fallecida. Ella tuvo dos neuromas cerebrales, le dio un derrame, en fin, etcétera, etcétera, y duró 17 años postrada en la cama. Nunca me quejé si mi amiga me agotaba. Y llegó a mi casa alguien de salud, y me dijo, Pedro, te vamos a apoyar con un programa. Me apoyaron mucho con mi mamá. ¿Cómo lo apoyaban? Me apoyaban lo que era el área de enfermeras, lo que era, me llevaban las cosas para curarlas, porque me hace lleno de escaras. Entonces, para mí era muy difícil comprar una crema o un parche que me valía un poco de plata, porque no estaba a mi alcance. Entonces, en eso me apoyaron. Y muchas cosas más, en este momento se me escapan. Primordialmente, siempre me daban la mano en el sentido de que cuando me necesitaba alguna crema para las escaras. Escaras es entonces cuando se le pela la piel a los enfermos, sobre todo cuando están acostados sobre un solo lugar, hay que cuidarlos muchísimo y empezarlos a mover. Cuidarles mucho la piel con estas cremas que Pedro en estos momentos nos está contando. Importantísimo. Aquí vamos a dar tips de cómo cuidar a las personas que están enfermas o con alguna discapacidad. Sí, Pedro, continúe, por favor. Bueno, mamá se me llenó de escaras en los glúteos, en las piernas, en los brazos. Se me llenó de escaras en muchas partes. Y siempre tuve que recudir a la Secretaría de Salud con el programa Cuidadores de Familia. Y me ayudaron mucho. Y muy agradecido que vivo. Y ahora espero que también tenga el apoyo con mi hermana, que también necesita. Ella es una persona que depende un 80% de mí. Marta, ahorita nos cuenta cómo es que escogen a estas familias. Pero primero le vamos a dar paso a Óscar Cano desde el centro. Óscar, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Sí, buenas tardes. Muy agradecido por contestarme. Definitivamente, pues, llevo siete años sentado en esta silla y viéndolos a ustedes. Conozco a Luis Alirio Calle y tengo un libro que me regaló mi yerno y él sabe de quién le voy a hablar. De Iván Gómez Alzate, periodista, que en este momento está padeciendo una enfermedad también muy peculiar. Luis Alirio, ¿sabe de quién le hablo? Claro, claro. Sí, hombre. Óscar. Óscar, Óscar. Sí, claro. Sé quién es y lamento mucho. Me enteré de cuando empezó a sufrir el problema y hay que cuidarlo en este momento. ¿Qué, hombre? ¿Qué nos quiere contar usted, Óscar? Sí, yo tengo seis metástasis. Tengo un angelito que es mi esposa. Cumplimos este año 40 años de casados este 23 de diciembre y soy el suegro de Iván Gómez que también sabes tú que tiene un cáncer en el cerebro. Ya pues mi hija se convirtió también en otro angelito para él. Curiosamente, pues yo lo llevo a terapias, a radioterapias, a quimios y salgo para la otra clínica. Pero quisiera, Luis Alirio, aprovechar este momento primero para dar las gracias a ustedes y felicitarlos por tan enorme programa social. Gracias. Porque la verdad es que a ustedes les creen. Quiero de pronto abusar un poquitico diciéndoles que fui víctima de una EPS que abusando de su condición me trasladó a otra EPS más pobre que ella argumentando que yo vivía en Santa Fe de Antioquia. Cuando usted y yo sabemos muy bien que yo vivo aquí porque alguna vez los saludantes estaba haciendo un reportaje aquí al frente del Teatro Sinfonía. Gracias. Gracias a esta EPS no solamente le gané una tutela, un desacato, los condenaron a pagar una multa y se hacen todavía los locos con mi nombramiento. Le estoy hablando de Comeba, que son unos descarados con los pacientes. Pero ese no es el tema, Luis Alirio. Yo los quiero felicitar a ustedes y sí, nosotros los pacientes de cáncer. En mi caso, que soy un paciente con 6 metástasis, que él, por las bendiciones de Dios, estoy todavía compartiendo con ustedes. Tenemos angelitos. En este caso, mi señora esposa, mi familia. La enfermedad del cáncer no es una enfermedad del paciente, es la enfermedad de una familia y de una sociedad. Pero ustedes hacen parte del programa. ¿Ellos hacen parte del programa o no? No, él estaba haciendo una denuncia aparte, por eso pidió excusas. Luis, yo le voy a... No, pero está diciendo que tiene unas personas que los cuidan. Me pregunto si forman parte del programa de la alcaldía o no, de la Secretaría de Salud. No, la verdad, no sé si don Oscar forma parte, pero igual podemos... Ya estamos en este momento a 25 de diciembre terminando el proyecto, pero podemos incluirlo en las personas que vamos a ingresar para el año entrante. Entonces, podemos tomar los datos y puede participar en nuestro proyecto. Realmente, el objetivo de nuestro proyecto es ir a los hogares de las personas en condición de discapacidad y tener unos profesionales que apoyan fisioterapia, psicología, nutrición. O sea, tenemos salud bucal, una cantidad de profesionales que van a los hogares y realmente hacen un acompañamiento, hacen educación para mejorar esos estilos de vida. Dejamos, inclusive, también un kit de salud bucal tanto para el cuidador como para la persona en condición de discapacidad y mejoramos, escuchamos al cuidador que a veces también necesita, necesita ser escuchado. Entonces, tenemos este proyecto donde vamos a ese hogar con una cantidad de profesionales y apoyamos. Entonces, podemos mirar si don Oscar no está y lo incluimos en nuestra base de datos para ingresarlo en enero cuando inicie el proyecto. Vamos a ver, entonces, cómo pueden iniciar ustedes en este programa para acompañar y tener estrategias para los cuidadores. Los vamos a ver después de este corte de mensajes en Parigüeleando con Voz. Ya volvemos. Esto es Parigüeleando con Voz, la línea telefónica para que ustedes, televidentes, participen preguntando lo que quieren saber sobre el tema que tenemos y hoy estamos conversando sobre el programa de familias cuidadoras de la Secretaría de Salud de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, 268-6033, 268-6033. Pues, y mientras Natalia pregunta, yo les pregunto a ustedes si quieren tinto. Ah, muy bueno. Sí, quieren tinto y ustedes, doctora, bien, bien. Natalia, desde luego. Sí, señor, muchas gracias, gracias por el tinto. Gracias por ese tinto. Gracias por el tinto. Como no supimos si don Oscar está en este programa de cuidadores, sí queremos saber muy bien si usted en su familia es cuidador o alguien es cuidador y necesita la información, ¿qué debe hacer para acercarse a la Secretaría de Salud y pertenecer a este programa? Entonces, Marta, ustedes los contactan a ellos o ellos los contactan a ustedes, ¿cuál es el procedimiento? Realmente nosotros tenemos un grupo de líderes, agentes primarios, personas de la comunidad que están contratados directamente por nosotros y ellos se encargan de identificar a todas esas personas de la comunidad, o sea, las buscan y realmente pues les ofrecen el proyecto. Igual pues también tiene una capacidad porque no tenemos pues ojalá pudiéramos atender todas las familias de Medellín que lo requieren, pero a medida que vamos iniciando el proyecto, vamos buscando esas personas y los líderes comunitarios, los agentes primarios son fundamentales y ellos hacen toda esa gestión territorial para encontrar estas personas, entonces sí, como decía don Pedro, pueden ir puerta a puerta buscando todas estas personas que podemos ingresar a nuestro proyecto. Igual también les cuento que trabajamos no solo con recursos propios sino por presupuesto participativo, vemos que la comunidad ha visto la importancia del proyecto y ha priorizado a través de presupuesto participativo porcentaje importante de dinero y presupuesto para poder enriquecer y aumentar la cobertura del proyecto, entonces... A ver, pero ¿cómo funciona? A ver, es obvio que usted necesita trabajar, pero tiene que cuidar a su mamá o a su hermana, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, esa parte, cuando yo dejé de trabajar, lo que uno siembra en la vida, bueno, lo recoge. Sí. Y eso me pasó a mí. Cuando yo trabajaba que ayudaba a ciertas personas aquí en Medellín, esas personas me dieron la mano cuando yo las necesité. Entonces, me sostenían a mi mamá, a mi hermana y a mí. Ah. que eso es muy difícil hoy en día. Entonces, vuelvo y digo, mamá decía que lo que uno sembraba en la vida lo recogía. A mí me pasó exactamente y me está pasando. Pero el programa no tiene, digamos, una ayuda para las familias cuidadoras. Realmente, ayuda económica no tenemos. Lo que sí hacemos es que nos articulamos con otras secretarías de la alcaldía, con Secretaría de Desarrollo Económico, o sea, con otras de emprendimiento, con el SENA, donde encontramos también esas habilidades que tienen los cuidadores y también las personas en condición de discapacidad. Encontramos habilidades y les fomentamos y los trabajamos con los CDS también de la ciudad de Medellín y de la alcaldía para fomentar todos esos temas de emprendimiento en el hogar, para mejorar pues esa unidad productiva que pueda tener la familia y mejorar sus ingresos. Porque es que yo me pregunto eso es por lo siguiente. Si a mí me toca cuidar a mi mamá o a una hermana y yo tengo que trabajar para sostenerlas entonces ¿cómo hago? ¿Cierto? ¿O las cuido o trabajo? ¿Cierto? Porque si no trabajo no debengo nada y no tengo con qué comprar el alimento pues o pagar la casa y todo esto donde están precisamente o mi hermana o mi mamá o mi hermano según el caso enfermos. Sí, es complejo todo este tema laboral porque la persona pues lo que están manifestando es obvio la persona debe retirarse y dedicarse a estas personas que lo necesitan entonces de todas maneras en la alcaldía también tenemos a través de la unidad de ser capaz hay subsidios y hay apoyo económico también Secretaría de Inclusión Social con Amauta tiene también las personas pueden acceder a unos subsidios económicos por adulto mayor por tener condición de discapacidad o sea hay varios recursos que se invierten a nivel social para mejorar entonces cada uno pone su parte que le corresponde y hay una articulación porque no una sola Secretaría puede abordar todos los temas y todos esos determinantes sociales que afectan a la familia. 2-68-60-33 2-68-60-33 para que usted llame hay veces hay recursos que usted puede tener puede también tener esta estrategia pertenecer a este programa para que le ayuden si es una persona enferma o es cuidadora llámenos al 2-68-60-33 y le preguntan a Marta Eugenia cómo puede acceder a estos recursos o también qué debe hacer para cuidar a esa persona a ese ser querido que está enfermo en este momento o que tiene alguna discapacidad Marta usted ahorita hablaba de una cantidad de líderes cuántos líderes tenemos en Medellín y cuál es la cobertura cuántas personas están en este programa en promedio en el proyecto de familias cuidadoras tenemos 12 agentes primarios que trabajan continuamente obviamente en la ciudad por cada junta de acción comunal hay muchos líderes pero ellos fortalecen todo este tema de la red y ayudan a estas personas lo que hemos encontrado también es que el cuidador se descuida entonces no se no toma los medicamentos o sea se aísla como ese medio alrededor y el objetivo pues es que realmente también cuidemos a ese cuidador porque si no lo cuidamos con seguridad él va a ser otra persona enferma más adelante entonces también fortalecemos pues ese es el objetivo les pedimos excusas en este momento en Pariboleando con vos nos dan no no continuamos 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 en Pariboleando Luis venga yo sigo con esto de ser cuidadores uno uno conoce historias en Medellín de familias que abandonan a sus viejos y uno dice por Dios ¿a dónde está la sensibilidad? la solidaridad el agradecimiento con personas que vivieron toda la vida por 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 sus hijos y los hijos van y los los abandonan en algún lugar sin embargo encuentra la contracara de esto ¿cierto? personas que se dedican a ver por su mamá que está enferma sacrificando un montón de cosas en la calle vida social todo esto es decir ¿qué clase de ser humano que se mueve en uno para dedicarse a una tarea de estas? usted que la vivió o la está viviendo bueno yo siempre he dicho que el ser que le le dio la vida a uno ¿cómo le agradece a uno? con hechos Don Pedro que pena un segundo tenemos una llamada de celular desde Santa Rosa de Osos Luis le quiere dar paso a la llamada Marleni Molina en Santa Rosa de Osos buenas tardes Marleni parigüeleando con vos aló Marleni Molina en Santa Rosa muy buenas tardes para Telemedellín muy buenas tardes les deseo buenas tardes tengo usted también adelante Marta Marleni yo soy de Santa Rosa de Osos soy caficultora me dedico a ayudarle a la gente a mi familia aló sí adelante la estamos escuchando en este momento tengo un hermano con mucha discapacidad y ayudo a varias personas que tienen muchas dificultades entre ellas tengo una señora con cáncer la señora tiene siete hijos no tiene quien me ayude yo soy la única persona que le he estado ayudando con lo que puedo tiene seis siete hijos y seis son especiales tenemos de la señora María Elisa una niña especial que producto de una violación tenemos un niño de ocho meses y allá en Santa Rosa pues no nos han ayudado de ninguna entidad ni comisaría ni secretaría de salud ni la alcaldía entonces yo soy una líder que me gusta ayudar a todo el mundo en este momento tengo una cirugía que me hicieron ayer de un ojo y estoy aquí angustiadísima porque todas esas personas que dependen de mi colaboración las tengo totalmente casi desamparadas con personas que no son muy queridas para que me les ayuden ¿qué puedo hacer yo? Muy bien Marleni Molina en Santa Rosa de Osos situación complicada ¿no? ¿qué podría hacer ella? pero a ver el programa del que estamos hablando es para la jurisdicción de Medellín ¿cierto? Realmente el programa el proyecto que tenemos es para Medellín y sus corregimientos de todas maneras podemos mirar desde la gobernación también se tienen proyectos que son enfocados a la familia al hogar con todos los la problemática que puedan manejar y podemos consultar y averiguar para incluirla pues en el proyecto que tiene porque ellos también tienen proyectos que van enfocados al hogar entonces igual también le podemos dar la asesoría y con nuestros profesionales pero realmente la visita en el hogar si podemos mirar si el proyecto que tiene desde familias desde la seccional de salud la gobernación de Antioquia podemos revisar Pedro antes de la llamada de Marlene estaba hablando pero Pedro vamos a darle paso a unos mensajes institucionales y ya volvemos a Parigüeleando con vos bien nosotros continuamos en Parigüeleando con vos con el tema del programa de familias cuidadoras de la Secretaría de Salud Gloria Rúa en Florida Nueva buenas tardes se cayó la llamada de Gloria y bueno don Pedro nos estaba contando de qué clase de ser humano hay que ser para quedarse en la casa cuidando a quien está delicado de salud con grandes problemas de salud bueno yo siempre he dicho que uno en la vida tiene que dar lo que la persona necesita si mi madre me dio la vida a mí porque cuando ella me necesita yo le voy a voltear la espalda todo lo contrario yo tenía que cuidarla porque esa era mi obligación como hijo y ese es el primer mandato que hay Dios dijo honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra yo creo que yo cumplí con eso no tengo remordimientos me hace mucha falta porque me hace demasiada falta pero tengo mi conciencia tranquila que es lo principal ahora me toca a mi hermana sigamos para adelante lo único que le pido a Dios es que me dé salud y fuerza para seguir adelante con esto que me tocó usted ha sido pues ha sido muy bendecido porque usted dice las personas le están ayudando entonces eso y una parte de la ayuda ha sido este programa entonces Marta cuéntanos exactamente de qué se trata el programa tocaron a la puerta de Pedro y le dijeron le vamos a ayudar pero entonces quienes van la psicóloga basta ya o mejor dicho cómo operan ustedes bueno tenemos un grupo de profesionales que van a al hogar directamente o sea programan la cita obviamente no es llegar a cualquier hora sino que le avisan y concretan la cita con el cuidador pues y con su familia tenemos fisioterapeuta psicólogo nutricionista higienista bucal y enfermera van al hogar y tienen unas visitas programadas y unas metas establecidas donde acompañan más o menos una hora hora y media esa visita entonces por ejemplo desde fisioterapia le enseñan con los recursos que tienen en el hogar cómo puedo levantar la persona sabemos que el cuidador puede sufrir de un lumbago por estar levantando el peso pues que tiene o sea la persona también y de por sí hay unas personas que son muy pesadas entonces el objetivo es enseñarle todas esas tácticas y estrategias que le pueden ayudar a facilitar a moverlo también se hace articulación con la edu y con infraestructura también para mejorar esas condiciones y que la persona se pueda movilizar mejor en el hogar o sea no es llegar solo a la visita como tal sino revisar todo ese tema que hay alrededor de ese hogar para mejorar esas condiciones entonces ahorita les sigo contando que hay una llamada que la avea ya Marta aprendió como era pariweleando con vos y ustedes como siempre son los primeros tenemos una llamada de Carmen Chavarría desde la floresta Carmen muy buenas tardes pariweleando con vos buenas tardes señorita adelante Carmen de Florencia Florencia gracias lo que yo le quiero hacer una pregunta es que yo estudié todos los cuidadores ahí en la alcaldía me dieron el estudio y yo cuido a mi mamá que tiene 89 años y hasta ahora pues a nosotros no nos han colaborado nada estoy viendo el programa muy bueno lo felicito por ese programa porque mucha gente pues estamos desactualizadas de esto muchas gracias por orientarnos entonces ¿qué podría yo hacer para escribirme en el programa de cuidadores? Muy bien sí señora muchísimas gracias doña Carmen para inscribirse en el programa y también para las capacitaciones muchas gracias bueno contémosle a Carmen cómo se puede inscribir y hablemosle de una vez de las capacitaciones bueno doña Carmen puede inscribirse al teléfono 266-4849 266-4849 donde estamos pues inscribiendo a las personas pues para ingresarlas al proyecto para el año entrante porque ya como les conté anteriormente estamos pues ya a punto de acabar ahora en diciembre el proyecto el 25 de diciembre bueno entonces les estaba contando que tenemos el tema de fisioterapia tenemos psicología donde escuchamos a la persona al cuidador también a la persona en condición de discapacidad le hacemos un trabajo también el tema de convivencia hay alrededor de ese hogar de pronto violencia una cantidad de temas que tenemos que trabajar entonces desde psicología también se aborda enfermería tiene una función muy importante porque le ayuda a la prevención de las escaras y de las peladuritas pues que pueda tener la persona por estar todo el tiempo en la cama acostada tenemos nutrición entonces desde los recursos que hay en el hogar buscamos no no recetas extrañas costosas sino con los recursos que contamos en el hogar enseñamos alimentación saludable de bajo costo y cómo podemos alimentar a esta persona pues que y también obviamente como les decía ahorita el cuidador el cuidador lo involucramos en una actividad física donde puede que ir a caminar que es importante para que también se relaje disminuya pues como su aumente su gasto calórico pues para evitar aumento de peso y tenemos también la higienista higiene bucal donde le enseñamos cómo debe ser de por sí a veces es difícil el aseo de las personas en condición de discapacidad el aseo les da temor le tiene inclusive perdón articulamos con con su aseguradora para que le hagan el tratamiento pues que requiera el usuario y le entregamos el kit de salud bucal no solo la persona en condición de discapacidad sino también a su cuidador entonces ahí se fortalece todo este tema al hablar ustedes de familias cuidadoras se refieren a una o varias personas a ver en el caso de don Pedro es él una persona o sea él es una familia cuidadora él es esa familia pero alrededor también pueden haber otras personas que reciben el proceso educativo entonces todos se benefician y normalmente el cuidador es esa cabeza de hogar que puede influir en ese hogar en el consumo de frutas y verduras en disminuir el consumo de grasas en disminuir el consumo de azúcares entonces alrededor de ese cuidador se mejora también esa salud de todo ese entorno entonces ellos viven muy contentos y muy agradecidos con el proyecto porque mejoramos la idea de todo ese entorno familias cuidadoras de tus capacidades estamos parigüeleando con vos esto no se ha acabado ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales programa de familias cuidadoras programa de la secretaría de salud de medellín ese es el tema esta tarde aquí en parigüeleando con vos y pues quisiera preguntarles ¿cuántas familias cuidadoras hay en medellín y cómo funciona lo de la red de apoyo a las familias cuidadoras? en este momento tenemos 1920 familias beneficiadas con el proyecto la idea pues es con la red de apoyo fortalecer como ahorita comentábamos ese espacio para el cuidador también y que hay personas voluntarias hablando del día del voluntariado hay personas que son voluntarias y que si se les enseña se les da las capacidades pueden apoyar a la persona al cuidador para que pueda destinar un tiempo también para el mismo a caminar una horita dos horitas a recrearse a destinar de pronto estudiar unos espacios para estudiar entonces en este momento con articulación en articulación con la unidad de ser capaz de la secretaría de inclusión y familia estamos fortaleciendo la red de apoyo y tenemos en promedio voluntarios 300 cuidadores que dicen bueno yo quiero participar yo quiero apoyar a esas personas y a esos cuidadores que se han sensibilizado ellos frente a esa necesidad de apoyar ¿cómo ha sentido don Pedro esa red de apoyo mediante qué es decir la acción de la red de apoyo la ha sentido usted de qué modo sí la ha sentido con mi madre vuelvo y repito ahorita en el corte hablaba yo del apoyo que yo he tenido y cuando uno de cuidador lo apoyan está uno bien todos los enfermos alrededor de uno giran bien porque cuando uno de cuidador está enfermo un ciego no puede guiar a otro ciego uno de cuidador tiene que estar arriba para que las cosas funcionen bien entonces sí ha tenido mucho apoyo muy bien eso es lo que he aprendido primero el cuidador se debe cuidar para poder cuidar a su familiar yo al principio no hacía eso entonces llegó el programa a mi casa y me enseñaron eso yo era ignorante en ese campo y alguien me dijo a mí tú tienes que estar bien tú no debes tienes que estar bien para que los enfermos estén bien eso se transmite sí señor vamos a ver qué nos cuenta Luis Arango desde el estadio Luis muy buenas tardes Pariveleando con vos muchas gracias adelante gracias por la oportunidad y poder hacer una pregunta tal vez llegué un poquitico tarde al programa y a lo mejor esta pregunta ya pudo haber sido resuelta resulta que tengo un hermano que es cuidador es el que cuida a mi mamá necesariamente el cuidador tiene que ser un cuidador de una persona que está postrada o no porque en el caso nuestro nuestra madre tiene Alzheimer y prácticamente él se le entregó a cuidar a mi mamá pero no está postrada necesariamente claro que sí muchísimas gracias Luis por su pregunta aquí ya le van a contestar Marta el objetivo el objetivo del proyecto es acompañar o sea de todas maneras tenemos que acompañar a estas personas y no necesariamente o sea hay una prioridad y es movilidad reducida donde la persona sea difícil y compleja su movilización pero también tenemos personas y cuidadores que su persona su persona que cuida necesariamente no está en movilidad reducida o discapacidad severa pero también se siguen acompañando o sea también tenemos otras personas que acompañamos y no necesariamente tienen esta esta requisito pero en el caso de él una persona con Alzheimer debe ser cuidada porque se puede ir no sabe a dónde ¿cierto? todo el tiempo Pedro usted nos quería contar cómo este programa ha transformado su vida y lo interrumpo y me disculpa sí lo ha transformado para bien porque a veces hay cosas que llegan a uno para mal y yo soy como las espumas yo absorbo lo bueno y lo malo lo rechazo esto me sirvió para sobrellevar más las cosas tener más paciencia con mi mamá con mi hermanita que es tan difícil porque ya tiene problemas mentales entonces todo eso me ha llevado a sobrellevar mejor las cosas a tener más paciencia más amor porque es que los valores en los seres humanos se han acabado mucho entonces como se han acabado los cuidadores se cansan se van a mí me tocó una experiencia en el hospital general porque yo corría a cada rato con mi mamá porque era infección urinaria y encontré en el baño un viejito que los hijos lo habían dejado tirado y a mí nunca jamás se me olvidó de eso hace dos años y yo decía cómo es posible cómo es posible si es que los padres se desmeran por uno y hacen lo imposible por uno cuántas mujeres no se quedan teniendo un hijo y pierden la vida la vida uno tiene que devolver las cosas y yo decía cómo es posible que los hijos dejen a un papá sentado en un inodoro por Dios perdóname la expresión y se van no les importa quién los trajo al mundo quién luchó por uno ustedes las mujeres tienen la vida uno entonces uno tiene que ser agradecido en la información que ustedes nos dieron dice que en el programa de familias cuidadoras no solamente son mujeres las que atienden a los pacientes con esa afirmación están diciendo que pues también hay hombres pero uno siente que son más poquitos ¿cierto? o casi son la excepción como don Pedro ¿cierto? ¿la mayoría son mujeres entonces o qué? Sí, realmente la mayoría son mujeres tenemos más o menos 20% de cuidadores pero también son muy comprometidos son involucrados con el proyecto y vemos que cuidan muy bien a esas personas que tenemos los hombres sí, también muy comprometidos 20% de las de las 1900 familias y es maravilloso cuando tiene uno un hombre al lado ayudándolo porque cuando hay que hacer hay que mover el cuerpo un cuerpo de una persona enferma es muy pesado entonces tiene muchísima fuerza y también desde la parte emocional el hombre normalmente es más racional y más tranquilo nosotros nos estresamos más tenemos una llamada desde el 13 de noviembre Yolanda Prieto muy buenas tardes para Ivoileando con vos Yolanda creo que tiene el televisor muy duro lo estoy escuchando desde allá necesito que le baje por favor todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono muchísimas gracias y adelante si buenas tardes mi nombre es Yolanda Prieto soy una de las personas que ha sido como beneficiada de las estrategias de familias cuidadoras de acá de la comuna 8 del barrio 13 de noviembre me siento muy contenta porque me han ayudado mucho como en la gestión de las citas médicas me han enseñado mucho acerca de la buena alimentación del ejercicio me he sentido como mucho más aliviada mi esposo también ha sido uno de los beneficiados de este programa entonces pues como agradeciéndoles mucho a ustedes por esta ayuda tan grande Yolanda muchísimas gracias por pariveliar con nosotros Pedro le quiere decir algo que vi que cogió el micrófono no, no, no estaba escuchando y pensando muchas cosas de lo que acaba de decir la señora que se comunicó sí es un apoyo muy muy grande para nosotros los cuidadores a doña Yolanda la felicito estamos en algo muy bueno que la alcaldía nos apoye no nos apoye tenemos que seguir para adelante para adelante para allá y ellos necesitan nosotros tenemos que seguir para adelante Yolanda yo creo que ya Yolanda muchísimas gracias encantada con el servicio usted tiene alguna sugerencia para el servicio o no Yolanda no hasta el momento felicísima pues como con la atención y muy formales las enfermeras no feliz con todo hasta el momento muy bien muchas gracias doña Yolanda Prieto en el barrio 13 de noviembre que está en el oriente de la ciudad les quiero recordar el teléfono para que se comuniquen para el año entrante 266-4849 266-4849 creo que vamos sacando unos mensajes importantes Pedro nos lo ha dado como testimonio devolverle el amor a esos seres queridos es algo que se debe hacer con muchísimo cariño y hay una red de apoyo en Medellín desde la Secretaría de Salud que lo está haciendo por eso infórmese para que revise cómo los puede tratar cómo se pueden manipular qué hay que hacer y pida ayuda si lo necesita porque muchas veces el cuidador sufre más que la persona enferma y Pedro me gustaría que hablar algo desde lo que le han explicado usted siempre nos decía ahora siempre estaba organizado no se dejaba por decir algo de bañar siempre se hacía lo mismo a su madre entonces eso es importante que lo eso se transmite cuando tú estás bien el resto de la gente está bien si tú estás mal ¿qué generas? cosas negativas y ese no es el propósito sino cosas positivas yo siempre he dicho que uno tiene que ser positivo así se esté arrastrando para adelante para arriba uno hay que dejarla caer porque si la dejan caer detrás de uno se vienen consecuencias fatales y eso no se trata pues yo siempre he dicho siempre lo he dicho tú estás bien y tú tienes que estar bien para que los demás estén bien bien y Marta ¿cuál sería el mensaje entonces para los cuidadores y para las familias que están cuidando estas personas enfermas? bueno el mensaje es que se cuiden que sabemos que son fundamentales para que ese entorno para que ese hogar funcione muy bien y para que realmente puedan cuidar a esa persona que tienen enferma entonces queremos consentirlos y cuidarlos desde la Secretaría de Salud y saber que son muy importantes para el entorno para el hogar para la sociedad y para la ciudad entonces si se cuidan y nosotros también estamos en esa tarea de ayudarlos a cuidarse y sensibilizarlos para que nos han dado testimonio que mejoran la autoestima que se arreglan salen a caminar o sea encuentran como ese motivo para seguir adelante y para sacar adelante también a esta persona que tienen enferma bien Marta Eugenia Duque del proyecto entorno hogar de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín y don Pedro Giraldo cuidador uno él es una familia cuidadora ejemplo pues del tema que tenemos que tenemos tenido hoy esta tarde en Parigüeleando con vos muchísimas gracias por haber venido y ayudarnos a entender mejor este programa y a que la gente lo vaya entendiendo y vaya multiplicando estas familias muchas gracias por invitarnos y por dar a conocer una estrategia muy bonita que es relativamente nueva pero que queremos que se siga fortaleciendo en la ciudad también les doy las gracias por la invitación y seguir con el programa para adelante que nos siga apoyando nosotros los cuidadores también Parigüeleando con vos que siga para adelante Natalia claro que sí Parigüeleando con vos muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros nos vemos mañana a las 4 de la tarde pero como siempre les recomendamos quédese en Telemedellín 20 años con vos ¡Gracias!